El magistrado que asumió el despacho de Henry Villarraga descubrió que 22 expedientes que él tenía a su cargo no estaban en su lugar, pero como por arte de magia han estado reapareciendo. Diana Salinas. Silvia, los expedientes involucraban a magistrados en otros casos de corrupción que están por reactivarse. Lo primero que hizo el magistrado Néstor Osuna una vez asumió el despacho del renunciado magistrado Henry Villarraga fue revisar meticulosamente los casos que iba a recibir. Entonces se dio cuenta de que faltaban 22. Osuna y su equipo hicieron un nuevo recorteo para estar seguros y seguían faltando 20 expedientes. Él dejó este hallazgo registrado por escrito. Antes de que Osuna se posesionara, el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, estaba encargado de ese despacho y él a su vez había hecho un inventario. Por esos días el mismo Ruiz reportó un presunto robo de documentos en su oficina. Cuando yo estaba en sala plena y salí como a las 11, me dijeron dos subalternas o empleadas mías de que presuntamente les habían robado una información. Yo sí quedé muy preocupado, Diana, porque es mi agenda personal que me decía una de ellas y los otros son proyectos que tramitamos allí muy delicados, como conflictos de competencias. Noticias Uno supo que Henry Villarraga, en cuanto se dio cuenta del extravío de los expedientes, pidió que el Consejo certificara, entre otros puntos, si Ruiz estuvo facultado para asumir provisionalmente el control sobre el inventario. Además, exigió la entrega del video que demostraría el supuesto robo que reportó Ruiz. Entiendo yo que hay grabaciones en el primer piso, en el segundo y en el quinto. No hay en el octavo piso, infortunadamente. Es lo que me dijo el jefe de seguridad del Palacio de Justicia. El mismo día que Villarraga envió su petición al Consejo de la Judicatura, es decir, el pasado viernes 14 de febrero, fueron apareciendo uno por uno los archivos extraviados en distintos anaqueles que antes habían sido revisados minuciosamente. Los expedientes en su mayoría eran casos en los que estaban investigados magistrados de tribunales, abogados y fiscales.